La señorita que ingresó a esta clínica fue tiroteada por delatar a un narcotraficante. ¿Usted no está pidiendo que declare muerta la paciente? ¿Sí es? Mi exnovio y mi mamá están esperando un hijo y no quiero ser un estorbo. Para que le demos asilo a nuestro país, debemos presentarla como una testigo que sabe mucho del narcotráfico y de la mafia. Este hombre acá, el señor Cardona, fue quien pagó su cirugía de aumento de seno. Sí, sí lo hizo, a cambio de entregarle mi virginidad. ¿Me dejas compartir la vida contigo? José y yo algún día nos vamos a casar. Acepto. Quiero trabajar contigo para la TEA. A partir del momento que tú tomes esa decisión, Catalina Santana está muerta. ¿Catalina está viva? Esto es secreto de Estado. Solo necesito que me des contacto para que ella se comunique cuando lo vea necesario. Catalina ya no está en mi camino. ¡Cabarrica! ¡Sí, señor! Su familia está acabada. ¿Por qué si cabe el tran? Por la diable y por su hija Dariela. No entiendo por qué tienes ganas de destruir todo lo que hemos creado aquí. Para ir a meterte a un problema que lleva 20 años resolviéndose sin ti. Mañana me voy a Colombia. ¿Con o sin tu permiso? Si tú te vas, yo no voy a querer estar contigo. Usted sabe perfectamente quién soy yo, Jessica. Usted debería estar muerta. Debería estarlo. Usted no sabe, Catalina. El poder que yo tengo ahora. Se va a ir a los Estados Unidos y va a pagar cada cosa que le hizo a mi familia y que me hizo a mí. ¡Daniela! ¡Lívese a mi casa! Esta ya no es su casa. ¡600 kilos de coca! ¿Qué es lo que quiere? La ruta es que manejaba a su mamá. Mateo Gordo es el enemigo número uno de mi mamá. Era. Ahora es socio suyo y socio mío. Quedó su hija. Y al parecer es peor que la misma Jessica. Y yo soy capaz de hacer lo que sea por conseguir esa corona. Nunca había visto a una mujer tan convencida de quitarse las prótesis como Catalina. Catalina, la grande, está viva. Nunca en su vida se le ocurra volver a ahogar con la memoria de mi hija o la mamá. ¡Bájate! ¡Vamos, subante! Jessica Beldrán escapó de la cárcel. Contrate a un sicario para que me matara. ¿Usted? ¿Siempre?